Durante la pandemia, Amazon tuvo una explosión en volumen de ventas, con el triple de ganancias que el 2019, y cuyos ingresos que se proyectan superarán los 100 mil millones de dólares en los últimos tres meses de este año. Pero mientras usuarios compraban desde la seguridad de sus casas, trabajadores del gigante del comercio cibernético alegan que, debido a falta de medidas de protección, estuvieron expuestos al COVID-19, arriesgando sus vidas. Hemos recibido informes, reportes, detalles, incidentes, cosas que nos hacen tener la necesidad de investigar. En una conferencia virtual, el procurador general Javier Becerra anunció que Amazon no ha cooperado con citatorios judiciales, y por lo tanto, el Departamento de Justicia de California recurrió a la Corte. Estamos tomando acción oficialmente en la Corte, pidiendo que la Corte nos ayude a conseguir la información que pedimos hace meses. Están buscando detalles específicos de Amazon sobre protocolos de prevención del coronavirus, procedimientos de limpieza, políticas de licencia de enfermedad, cantidad de infecciones y muertes en instalaciones de la empresa en el estado. Amazon, por su parte, dice que ha cooperado y ha invertido miles de millones de dólares en equipos de protección personal, tecnología y pruebas de COVID-19 para los empleados. Pero Becerra insiste que, a pesar de comunicación informal hasta la fecha, Amazon no ha proporcionado la información necesaria para demostrar que toma en serio la salud y el bienestar de sus trabajadores. La ley aquí en California exige que cualquier persona que puede poner a un californiano en peligro tiene que tomar medidas para proteger a esas personas. Para nosotros es solo poner en vigor la ley. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.